Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy os voy a poner como preparar ya los canarios y canarias para la nueva temporada ahora mismo estoy en época de concurso y os pondré los faros que tengo en concurso en el próximo vídeo porque iré ya a concursar, estos son faras viejas que tengo de otros años que de aquí quitaré algo, algunas que son muy buenas para las nuevas de este año hoy vemos la niña, son muzanas y los machos viejos, que de aquí tengo 5, este año criaré con 4 canarios machos como muchos, como muchos, con 4, de ahí uno me aporta muy bueno, otro me aporta muy malo y os voy a poner que le pongo de comer y de beber primero a los machos le tengo puesto la mixtura de paro de concurso, que es arpiste, navina y perilla fuera, su grill y verduras y un poco agua y vitamina bueno y su hueso de sepia, que os pondré aquí como se hace el hueso de sepia aquí al final del vídeo, su hueso de sepia a la hembra completamente distinto los machos, es más y ahora que me he dado cuenta que tienen 4 palos de aquí le quitaré los palos, le dejaré uno ahí, otro ahí para que, para que huelen y estén quemando en el piso que es lo más delgado posible ¿por qué? porque así ayudará el piso, el macho a la hembra que los tengo y los tengo un poco gordos los machos también hembra, aquí ven una superpoblación, lo que intento es que la hembra se mueva lo menos posible por eso le tengo palos en todos puestos, en todos le tengo palos puestos a la hembra y lo que le tengo puesto es su brócoli, vaya brócoli una o dos veces en semana brócoli, verduras, lo que queráis grill, que lo tenemos ahí, grill tiene todos los palos guiter mole, pasta de guiter mole y ese de ahí se lo estoy ya preparando, a los machos no, porque esto es lo que quiero engordar pan, ya tengo pan pan, ¿por qué? porque una manera fácil y barata de engordar las canarias que lo pondré aquí, como lo pongo y todo este es pan duro, que lo tengo ahí puesto y el hueso de cepia, además que ya estoy añadiendo vitaminas esto lo utilizo dos veces en semana, pero una semana si, otra no y la otra si ya lo utilizo, porque la semana que viene utilizaré calciocolina P ya para calcio lo ideal sería poner los palos al sol, pero si no se puede, no se puede, porque aquí está en el paso también una de las cosas que tiene peores de aquí es, una de las cosas que tiene peores es la corriente de aire pone los palos muy, muy enfermos, muy enfermos y lo tenemos que quitar, pone en un sitio aislado, ahí está, si le puede un poco el sol, bien, pero que no, que no ahora mismo no corre viento, lo podríamos ver, pero ya no le entra un poco de sol aquí aquí, aquí como estamos escuchando, tengo los canarios en venta, estos son los nuevos ejemplares que tengo a la venta de aquí, aunque veáis que tengo muchos, solo me quedan unas 4 o 5 parejas, vemos aquí los pijos los pijos, que son muy bonitos, y las hembras, que las tengo aquí, las tengo igual, aunque sea a la venta tengo sus verduras, su grill, el arpiste limpio, bueno y muy importante, que se me había olvidado a las canarias hembra, le tengo mixtura, mixtura completa, y le añadió cañamón aquí vemos la semilla, veis, la semilla del cañamón, tiene mucha grasa y las pone muy gordas lo que intento es poner la semilla de cañamón, lo que intento es poner a las canarias gordas diréis, ¿por qué? porque cuando vengan los fríos, este es que hace un tiempo, muchísima calor lo que intento es ponerla gorda, para cuando llegue enero, porque este año la voy a echar en medio de enero último de enero, primero de febrero, voy a echarla un poco antes, y por eso ya intento prepararla para que coja sus fuerzas vitaminas, y estén perfectas, y las vemos comiendo un poco de brócoli que son muy buenos, y así las estoy preparando las canarias, que por cierto, solo me quedan a la venta unas 5 parejas, 5 parejas y poco más, porque estas se las están ya pagadas y las voy a enviar a Portugal y a Italia a 20 euros, que no las estoy vendiendo baratas, a 20 euros, y aquí que tenemos voy a enseñarles, aquí tengo los de concursos, de todos los paros que he sacado este año, que he sacado muchísimo aquí me siento yo, aquí me siento yo, y aquí tengo las aulas de concursos, y aquí tengo los canarios de concursos estos son los que me han quedado, tenemos aquí 3, 2, 3, aquí tengo un equipo, un equipo se compone de 4, dos equipos a ver como termina, tengo aquí 4, y aquí otros 4, otros 3, y otros 2, y no tengo más ninguno, abajo no hay ninguno están vacíos, y de esto se compone el equipo, de 4, lo tengo ahí y lo sacaré, ya en los próximos vídeos os voy a poner yendo a los concursos para que escuchéis los canarios, que a veces podemos escuchar a los padres y a los hijos a ver como están, y esta es la luz que tienen durante el día, lo ven, un poco de luz ahí, le entra tengo un poco abierto, y ahí, ahí están repasando, y están los paros, que mañana los saco, los saco un día así, otro no un día así, los dos no, según como los veo acelerado, y ahí están, que le están cantando los nuevos estos meses, mira como cambia este pájaro, mira como cambia, que bonito es, para que lo escuchéis, bueno ya que estoy ya está, os voy a enseñar también, los, los padres que no cantan, que veo que son buenos pero no termina de cantar, los tengo aquí puestos, los tengo aparte tengo aquí la maleta abierta, para que termine de cantar y los voy escuchando hay uno, y aquí tengo otro abierta completamente, para que estén aparte, así los voy yo escuchando, a ver como me van cantando y si vale, pues bueno amigos de los canarios, bueno amigos de los canarios, bueno amigos de los timbrados si queréis algún ejemplo, solo me quedan 5 parejas, ponedlo por aquí, os pondré mi email a 20 euros, eh, lo estoy vendiendo, que me quedan solo 5 parejas hasta otra, y si tenéis alguna duda, ponedlo por aquí, muchas gracias, hasta luego